El Festival Internacional de las Mentes Brillantes puso en la mesa de análisis el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Falle, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el economista Tyler Cowen, el periodista norteamericano John Díaz y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego participaron en el panel Trump vs Trump. Ahí el mandatario estatal señaló que para frenar la migración se requiere de un cambio de estrategia. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que el resultado de las pasadas elecciones en Estados Unidos es una oportunidad para reflexionar sobre México y saber qué se puede hacer mejor como gobierno. Yo creo que tenemos que reconocer que quien vota por una alternativa diferente, por una alternativa no sistémica, está reflejando que haya algo que no le gusta, que haya algo con lo que no se siente contento. Durante su participación, el economista Tyler Cowen y el periodista John Díaz destacaron la importancia de que México vea hacia otros mercados en el extranjero. No reacciones a todo lo que él diga. Mantenga la vista en lo fundamental. A mí me llamó mucho la atención el ver el rostro de Donald Trump, no solo en la noche de las elecciones, sino también en su primera reunión con el presidente Obama. Y tenía esa mirada de, ¿de veras gané? ¿De veras? ¿Y ahora qué hago? Y me parece que esa es una razón para sentir esperanza. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego dijo que México no debe pelear con el vecino país del norte y tiene que estar preparado para negociar. Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. 80% de las exportaciones son para dicho país. En el tema migratorio, más de 5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos aportan 25 mil millones de dólares al año en remesas. Monserrat Navedo, Puebla Noticias.